Si has pensado hacer algún cambio o reforma en el coche, debes saber que ello conlleva una serie de obligaciones y de trámites que son necesarios llevar a cabo. Para ello necesitas asesoramiento y una empresa especializada en homologaciones. Inaga es una oficina de ingenieros en la que te informarán y realizarán los documentos necesarios para legalizar vehículos y sus accesorios. En relación al motor se considera reforma, por ejemplo, la modificación o sustitución de elementos del sistema de admisión, del sistema de alimentación, de la unidad motriz, cambios en el sistema de escape, cualquier modificación en el depósito de combustible, cualquier modificación en la centralita del vehículo. Para la transmisión, la modificación del sistema de embrague de la caja de cambios o modificar el número de ejes motrices, entre otras cosas. En los ejes y ruedas es necesario legalizar cuando se modifica el número de ejes, la distancia entre los mismos o montar neumáticos no equivalentes. En la suspensión, cualquier modificación. En las suspensiones son sus elementos elásticos. Y en los frenos, si se cambian las características del sistema de frenado, pinzas, zambores o modificar los mandos de freno y su ubicación, también es necesario su legalización. La carrocería es el apartado más extenso en complejidad y variedad de condiciones, como entre otras muchas cosas, la sustitución o modificación de paragolpes, carenados, alerones y también en relación al interior, los cambios en los asientos, acondicionamiento de espacio para la instalación de sillas de ruedas y mucho más.